Que difícil es decirte adiós Como te extraño ¿Quién me hará reír? ¿Cómo lo hacías tú? Como te extraño Vives en mi pensamiento Quiero verte y no te tengo Este adiós que más por dentro Nada me consuela el corazón ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Nunca te olvidaré Que no daría por mirarme En el reflejo de tus ojos Creo oír tu voz Y me pongo a llorar como un niño ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Quién me hará reír? ¿Cómo lo hacías tú? ¿Cómo te extraño? Vives en mi pensamiento Quiero verte y no te tengo Este adiós que más por dentro Nada me consuela el corazón ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Nunca te olvidaré ¿Qué no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos? Creo oír tu voz Si me pongo a llorar como un niño ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Vives en mi pensamiento Quiero verte y no te tengo Este adiós que más por dentro Nada me consuela el corazón ¿Cómo te extraño? Vives en mi pensamiento ¿Cómo te extraño? Vives en mi pensamiento Nunca te olvidaré ¿Qué no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos? Creo oír tu voz Si me pongo a llorar como un niño Como te extraño Como te extraño Como te extraño Como te extraño Amén